Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo y vamos con Timmy y Manuel. Muchísima gente, pero cuando digo muchísimas, muchísima, me dijo V, ¿sabías que Timmy y Manuel tenían un canal secundario donde habían comprado un parásito en la Dark Web? El día que subieron este vídeo, lo vi, no vi el vídeo, vi que lo habían subido y digo Ah, algún día lo reaccionaré. ¿Algún día ha sido después de un año? Han pasado 84 años. Lo siento. Lo siento por la espera, espero que la espera haya valido la pena y vamos a ver, Timmy y Manuel, comprar un parásito. Algo no he visto en este canal, ¿qué hagan ellos? A ver, ahí los tenemos. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, soy Manuel, este es Timmy. Vamos a hacer algo muy chungo, vamos a comprar en la Dark Web. Bueno, aquí te está diciendo suscríbete a los canales, me estoy inventando un poco la traducción, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo soy un caballero inventor de la vida, muchacho. No, 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 fotos no. Bueno, en este episodio Timmy ha encontrado una página, ¿vale? En la Dark Web donde venden cosas, animales, mascotas exóticas. Mascotas exóticas. Tenemos love cats, gatos, gusanos. ¿Quién tiene un gusano de mascota? Bueno, esta es mi vida de ahora en adelante. Parásitos, que es lo que nos interesa en el día de hoy. Arañas, pescados, ballena. ¿Puedes comprar una ballena como mascota? Lo que no les llegaría al presupuesto y compraron un parásito, lo más seguro. Por ahí están en la página, muy bien. Gusanos. Hostia. Atención aquí porque mientras están mirando la página de repente se escuchan gritos. ¿Quién es? ¿Vale? Como de una persona loca, una madre loca cuando te pilla jugando al Fortnite a las 4 de la mañana. Ahí está y dice, oye, ¿es tu madre? Timmy sale, sale preocupado en plan, oye, a ver, ¿será mi madre? Sí, porque estamos en mi casa. Estamos grabando un vídeo. Y le dice, vale, tenemos que hacerlo un poquito más callado. Timmy, por tu madre lo que sea. Nos callamos un poquito la voz, ¿vale? Vale, ok. Ahora está hablando rollo con otro tono. Un tono más calmado. Un tono para no despertar a la madre de Timmy. Hemos visto cómo se pone y no queremos volverla a ver. Si ya la hemos escuchado y ya estaba enfadada, no quiero verla. Pero ahí está, ¿eh? Están a ver qué compramos y... ¡Uh! Mira los parásitos. Timmy está animando a Manuel a comprar el parásito. Muy bien. Manuel está rollo, oye, la gente no ve los parásitos como mascotas. Entonces Timmy dice, oye, los parásitos son una buena mascota. Dice Timmy. Timmy, ¿tú qué mascotas has tenido de pequeño? Yo he tenido perretes. ¿Parásitos? Bueno, a ver qué pasa, ¿eh? Bueno, va a cliquear y veréis ahora cómo es la página. Ahí está. Oye. Aquí tenemos los parásitos. ¿Da mal rollito? Sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Sobre todo este de aquí, que creo que es el que compran, ¿eh? Por la miniatura creo que este es el que compran. A ver, que este da mal rollo también. ¿Cuánto vale un parásito? ¿2.000 pavos? ¿2.000 pavos un parásito? Ponme 5. ¡Qué mal rollito, ¿no? Vale, vamos a ver, ¿eh? Aquí tenemos a Timmy. Espina dorsal. Gusano de espina dorsal. Muy bonito el nombre. ¿Cómo? Lo hacen bien, ¿eh? Están serios. Están tensos, ¿eh? Aún sabiendo que esto muy real no es. Mentiroso. Mentira. Mentira. Están muy serios, ¿eh? Bueno, pillan a este. Es que la imagen da mucho mal rollo, ¿eh? Vamos a ver por qué les va a llegar el parásito a casa. Esto es lo que van a comprar. 2.600 pavos. Esta mierda. 2.600 pavos. Y lo peor de todo es que habrá que alimentarles, ¿no? Estaba leyendo un poco la descripción y pone... Este parásito se mete dentro de los humanos por la nariz. Hostia. Y te come el cerebro y la espina dorsal. Vale, muy bonito, ¿eh? Bonito parásito, la verdad. No tocar al parásito directamente con la mano. El parásito se excita con el contacto con la piel humana. Muy bien. Bonita data, la verdad. Hay que mantenerlo en un recipiente oscuro. Bueno, le dan a añadir al carrito. Uy, esto ha subido mucho, ¿no? 3.500 pavos. Madre de Dios. Atención, ¿eh? El envío vale 670. Y luego las taxas. Las taxas, los impuestos, 313. Pero esto lo declaras luego a Hacienda. Rollo, me he comprado un parásito. ¿Qué tal? Esto da mal rollito, ¿eh? Quiero ver. Bueno, ahí apagan ya el ordenador. Se van. Y a ver cuándo llega el parásito. Al igual te estafan, ¿no? Hasta yo coger mi móvil así. Yo miro así y digo que nada, no es ella. Chico, no, 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 no. Me siento estafado. Dos días más tarde. Vale, ahí está. ¿Estás grabando? Sí. Vale, chicos. Nos ha llegado un email, ¿vale? Del repartidor de que está por el área. Vale, abre la puerta. Ah, no, que ya les ha dejado el paquetito. Oye, ¿dónde viven, Tim y Manuel? Siempre hay nieve. Me gusta mucho este sitio. No será Andorra, ¿no? A ver, bueno, tenemos la cajita. Ahí está, se acerca. Muy bien, la levanta. La caja es rollo peligro. Cuidado. Danger, no la abras. La caja no invita a abrirla, la verdad. Por ahí sí, al lado pone, ¿no? Peligro químico. Lo ponía en el lado. Biohazard. Cuidado. Que no se le caiga la caja y que salga el parásito y que se líe, por favor. Ahí está, llegan. Material biológico infeccioso. Muy bien, cuidadito. Bueno, es extremadamente infeccioso esto, ¿eh? Lo que hay aquí dentro puede desatar una guerra. Lo que hay aquí dentro puede desatar el fin de la humanidad. Cuidadito. Y lo tiene Manuel en sus manos. Y yo pensando que era guarro. Mira cómo tiene el suelo, Timmy. Madre. Pensaba yo que era un cerdo, de verdad. Bueno, ahí está. Tiene unas tijeras. Unas tijeras, un cortaúñas. Sonido de abrir caja. Bonito sonido. Vale, por ocho. Venga. Velocidad rápida. Lo abren con cuidado, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Eso sí, yo me hubiera puesto ya guantes. Vale, aquí está, ¿eh? Aquí está. Aquí está. Aquí tenemos el parásito, ¿eh? Como ya hemos leído antes. Cuidado. Contacto humano no, ¿eh? Que se excita. Y se te mete por la nariz y se te come el cerebro. Cuidado. Bueno, ahí está. Lo sacan poquito a poco. A ver. Quiero verlo bien. Quiero ver esto bien. Da mal rollito de verdad, ¿eh? Da mal rollito de verdad. ¿Cómo lo han hecho? No lo sé. ¿Hasta qué punto será de verdad? Molaría que fuera un parásito de verdad, ¿eh? Vale, lo vuelvo a dejar. Cuidado, Timmy. Cuidado que se lía. Otra vez se te ha caído, pero si no puede ser. Qué torpe eres. ¿Lo va a abrir? No, pero con los guantes. Los guantes, por favor. Ten cuidado, le dice. Pero ponte los guantes. Vale, lo ha abierto, ¿eh? A ver qué pasa. No, muy bien. Y se pone... ¡Timmy! Las instrucciones. No tocar con la mano. Timmy. Bueno, a ver qué va a pasar. ¡Eh! Mira, mira, mira. ¡Uh! Se ha movido, ¿eh? Se ha movido. ¡Qué guapo! Le ha mordido el dedo, ¿eh? Le ha mordido el dedo. Timmy está jodido. Timmy está jodido. Bueno, a ver. Mejor que te muerda que se te meta por la nariz, ¿eh? ¿Qué le pasó a mi brazo? Timmy, tienes que dar las gracias, ¿eh? Mira, 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 mira. Lo cierran rápido. Pero estamos locos. Bueno, dice... Bro, 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 pon el dedo... Venga, va, pon el dedo en agua. Venga, va, pon el dedo en agua fría. Venga, va, corre, corre, corre. Por ahí. Uy, eso no ha quedado bien cerrado, ¿eh? Eso no ha quedado bien cerrado, ¿eh? ¿Estás bien? Se está poniendo agüita. Yo creo que el parásito ahora está ya... Se ha escapado y está por la casa. Dice... Déjamelo ver. Y Timmy dice que no. ¿Qué pasa? ¿Tiene mordisco o no? ¿Tiene mordisco? No tiene nada, ¿eh? No tiene nada. Vale, vuelven a la habitación. No hemos podido ver el mordisquito, ¿eh? Qué lástima. Bueno, han pasado algunas horas. Timmy está en su habitación sufriendo un poco. Y ahora va a entrar a ver cómo está Timmy. De fondo se llega a escuchar a Timmy, ¿eh? A ver. ¿Timmy? ¿Timmy, estás bien? Vale, ahí tenemos a Timmy tumbado en la cama. Timmy está jodido, ¿eh? Timmy está... Madre de Dios, cómo le suda el sobaco. Timmy está muy jodido, ¿eh? Timmy estás jodidísimo. ¿Tiene fiebre? Sí, ¿no? Eso sí. Aún teniendo 43 grados de fiebre, las gafas puestas. Siempre. Madre de Dios, Timmy, cómo está, ¿eh? Dice Timmy que estoy bien. Madre de Dios, ¿por qué no te has visto desde fuera, eh? Tienen un crucifijo que Jesucristo les proteja esta noche, ¿eh? Porque lo que estamos viendo... Bueno, hay que ir a un hospital. Esto es ridículo. Venga, va. Vamos. Dice que no puede. Le dice... Mira, chico, si no vamos al hospital te vas a morir. Así que no se te ve bien. Hay que ir. Lo que le está diciendo Manuel, ¿eh? Manuel lo está intentando. Llama a mi doctor, le dice Timmy, ¿eh? Bueno, yo creo que hay que buscar un doctor en la deep web, ¿eh? Para curarse después de un mordisco de un parásito. Bueno, el paciente presenta un politraumatismo craneal escefálico muy severo donde... Por el momento es un estado reservado. ¿Cuál es su nombre, doctor? No, yo no soy doctor. Siempre le pasa algo a Timmy, de verdad. Bueno, fueron a la oficina del doctor de Timmy. A ver. Después de conducir un rato llegaron a su destino, a la oficina del doctor. Esto no es una oficina de un doctor, le dice Manuel. A ver qué dice Timmy. Es una casa. Ah, dice que su doctor está haciendo prácticas en esa casa. Mira la cara de Manuel. ¿De qué doctores te buscas tú? Timmy, por favor. Ok, vamos, vamos, vamos. Pero vamos. A ver qué se encuentran dentro, ¿eh? ¿Típica psicópata? Bueno, Timmy, voy adelantando que se va a quedar sin riñones. Esperemos que el doctor sea un doctor coherente. A ver qué hay ahí dentro. A ver qué tenemos. Yo creo que no hay nadie, ¿eh? ¿Este es tu doctor, Timmy? ¿Este es tu doctor? Míralo, ¿eh? Comiéndose unas alubias directamente de la lata, ¿eh? Y le están grabando a un centímetro y sigue remeneando las alubias, ¿eh? ¿Eres el doctor Mamley? Yeah. Madre de Dios, está rollo cerdo, ¿eh? Típica el doctor que higiene cero, ¿eh? ¿Timmy se encuentra mal? ¿Podemos pasar? Yes. Venga. Yeah, yeah. Me estáis molestando. Esto no son horas de trabajo. Buah, qué miedo de doctor, ¿eh? Qué miedo de doctor. Yo cuando veo un doctor que no lleva bata, corro. Madre de Dios, la oficina del doctor. Qué mal rollo, tú. Buah, y aquí te tienen que operar. Timmy. Timmy no sale vivo de esta. A ver, el vídeo es de hace un año, ¿no? Timmy está vivo a día de hoy, se supone. ¿Cómo sobreviví Timmy a esto? Lo veremos ahora. Ah, se está poniendo la bata. ¿Ves? Ahora ya me transmito un poquito más de confianza. Vale, pequeño corte. A ver qué pasa. Ah, mira, es la habitación donde se ha cambiado Timmy. Ahí está. Timmy va con la típica bata donde se te ve el culete, ¿eh? Un poco. No me gusta nada. La bata de hospital es incómoda. Bueno, en verdad es muy cómoda la bata de hospital. Es como si no llevaras nada. Es como si no llevara nada. Madre de Dios, Timmy. ¿Dónde te estás metiendo, por favor? Eh, siéntate ahí. Vale, ahí está. Se sienta en la camilla, ¿vale? Porque eso tiene de todo menos camilla. Manuel le dice, perdona, señor. ¿Me puedes enseñar tu licencia médica? Gente, me llamo para cenar. Se la está jugando mucho. Pero si esto es una zona de partos. ¿Estás qué? ¿Qué le va a revisar el doctor? Qué miedo, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo? ¿Le acaba de sacar una foto? ¿Cómo, cómo, cómo? El doctor ha dicho. Ah, ¿me estáis grabando? Yo saco fotos. Ay, no me graben de tan cerca. Joder, no me graben de tan cerca. Ay, no me... ¡No me graben de tan cerca! A ver qué pasa, eh. A ver qué pasa. Bueno, esto está mal. Y Timmy convencido diciendo, este es un doctor. No estoy convencido de que sea un doctor. La verdad es que yo tampoco, eh. Mira, se está comiendo unas alubias mientras tiene a Timmy despatarrado. Madre de Dios. Me gusta mucho este personaje, eh. Me gusta, me cae muy bien este doctor, eh. La cara de Manuel, ¿de qué coño? ¿Cuál es el problema? Le dice. Parásito me ha mordido. Le dice Timmy. Y si me puedes chequear, a ver si me ha puesto huevos el parásito. ¿Puedes chequearme? A ver, a ver dónde va a chequear. Le ha mordido el dedo, eh. Recordemos que le ha mordido el dedo. Doctor, no hagas cosas raras, por favor. Abre la boca. Le va a meter el dedo. Y Manuel dice... Oye, ¿y no te lavas las manos antes? ¡Qué asco que das! La verdad es que buena pregunta, eh. Bueno, ¿qué le está haciendo? Le está haciendo una buena búsqueda, eh. Le está haciendo una buena búsqueda bucal, eh. ¿Qué tienes en la boca? ¿Pero esto es un dentista o...? Le va a meter un tubo, eh. Sin anestesia ni nada. Le va a meter el típico tubito con cámara. Mira, mira. Ole, ole, ole. Ole, no grabes. No grabes, Manuel. No grabes esto. No queremos verlo, eh. Le está metiendo el tubo hasta el estómago, eh. Aunque, a ver. Mira. Vamos a ver si le ha puesto huevos o no, eh. Esto es del interior de Timmy. Cuidadito, eh. Esto es desagradable, eh. Oh, qué bonito el vídeo de hoy, eh. Esto es precioso. Le ha puesto... ¡Uh, uh, 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 uh! Tiene huevos, eh. Tiene huevos. Tiene huevos. Hay un parásito en su interior. Bueno, bueno. Hay parásito, eh. Hay parásito. Confirmamos. Confirmamos. Gusanos. Gusanos, dice el doctor. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Y solo le ha mordido el dedo. Aunque también te digo, Timmy, no has tomado las precauciones, eh. No has tomado las precauciones necesarias. Guay, ¿ahora qué? Doctor, ¿qué hay que hacer? Doctor, ¿qué podemos hacer? ¿Puedes hacer algo, doctor? ¿Se sienta? Dice... ¡Ah! Amputation. Amputar. Yo de doctor, eh. Me viene alguien rollo... Oye, me duele un poquito el dedo. Amputar. Timmy lo flipa. Dice, ¿cómo? ¿Cómo que amputar? Dice Manuel. ¿El estómago hay que amputar? ¿El medio? Está loco. Mira la cara de Timmy, eh. Hay que amputar por el medio. Es ridículo. La verdad que sí, eh. La verdad es que es muy ridículo esto. ¡Mamble! ¿Qué le pasa al doctor? Bueno, ahí va. Ahí va con la anestesia, eh. Ahí va con la anestesia. Anestesia. Manuel le para. Manuel le dice, oye, párate, 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 párate. Cálmate, cálmate, cálmate. No vayamos a... No vayamos a anestesiar. ¿Eso qué era? ¿Era el bisturí sin anestesia? A ver, ¿qué pasa? ¿Se calma el doctor o no? Manuel, haz algo, por favor. De aquí no salen vivos, eh. De aquí no salen vivos. ¿Qué va a hacer el doctor ahora? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Le da una pastillita? ¿No bebas agua durante las siguientes 72 horas? ¿Pero te deshidratas? Esto no suena bien, eh. Esto no suena como un doctor, dice Manuel. Esto no suena como un doctor. Ok, gracias, dice Timmy. ¿Cuánto es la visita? A ver, a ver cuánto... 25 bucks. ¿Qué son bucks? Esto suena a la moneda canadiense, ¿no? Nada, he buscado, es otra forma de decir dólares estadounidenses. 25 dólares. ¿Tienes dinero? Le dice. ¿Quieres que le pague? Le dice Timmy porque Timmy no tiene dinero. Y va a pagar. Uh, solo tiene 10. Dice que está bien. Dice, vale, 10. Está bien. Ok, correcto. 10 dólares. Bien. Bueno, ya se van, eh. Ahora Timmy no puede beber agua. Estamos locos. Vamos a ver. Está con las pastillas en la mano y están viendo ahora las pastillas. Dice, a ver las pastillas. Déjame las ver. A ver, a ver las pastillas. ¿Esto qué son? Dos lacasitos. Dos lacasitos. ¿Qué es esto? Tiene parásitos dentro, Timmy, y le da un par de ibuprofenos, eh. Tremendo. Madre de Dios, vaya girito. Mira, se toma los ibuprofenos sin agua, importante. Dos ibuprofenos y no bebas agua durante las próximas 72 horas, eh. Bueno, dice que no se encuentra muy bien. Las pastillas están haciendo efecto. Se va a la cama y, bueno, a rezar, ¿no? De que vaya bien el ibuprofeno. Tienes un parásito y te has tomado un par de ibuprofenos. Estás loco, Timmy. Y se va a dormir tan tranquilo. Pero, Timmy, no estás bien. Timmy, no estás bien, de verdad. Vale, chicos, Timmy se ha metido en su habitación. Se ha ido a dormir durante unos minutos. Él no está bien. Va a chequear a ver cómo está, ¿vale? Se mete en la habitación. ¿Timmy? A ver, Timmy, cómo está. Timmy no está bien, eh. Bueno, aquí tenemos a Timmy tumbado. Tiene convulsiones. Timmy no se encuentra nada bien, eh. Esta vez no está sudando. Estoy bien. No estás bien, no estás bien. Y le dice, pone el parásito en un lugar oscuro, porque es lo que ponía en la descripción. Tened cuidado. Tenéis que poner el parásito por si alguien lo compra en un lugar oscuro. Ya no está el parásito. El parásito ha roto el tarro. Mira tú qué bien. Mira tú qué girito. ¿Timmy? Timmy no sale vivo, eh. Timmy no sale vivo. Van a tener que reemplazar a Timmy. Se ha liado un poco. Bueno, vete a dormir y mañana hablamos, le dice Manuel. Yo no estaría tan tranquilo, eh. Habiendo... Míralo. Míralo, pobrecito. A ver. Buah, lo está flipando, eh. El parásito se ha escapado. Ya no está en la jarra. No tengo ni idea de dónde ha ido. Y Chester está... Está muy mal. Chester está... En la mierda. No hay más. Bueno, y dice que ya van a esperar a la mañana, a que haya luz y... Y a ver qué pasa. Se va a dormir. Yo no dormiría, eh. Ey, no me encuentro bien. Muy bien, son las 3 de la mañana. No se encuentra bien. Siempre a las 3.04 pasa algo, eh. Atención. Vale, tiene... Le duele el estómago. ¿Qué pasa? Uh, esto es su estómago, eh. Se ve chungo, eh. Se ve chungo. Pienso que el medicamento está funcionando. Esperemos. Y bueno, solo voy a intentar dormir. Buenas noches. Buenas noches para... Para ti, no, eh. Para ti, no, Timmy. Después de nosotros intentar ir a dormir, a ver qué pasa. Ha pasado una hora y 39 minutos. Estamos en la habitación de Manuel. Vamos a ver qué pasa. Se escucha un sonido chungo. Se escucha un sonido extraño. Dice Manuel. Y dice que va a despertar a Timmy, eh. Bueno. Se escucha un sonido muy chungo, eh. A ver qué va a pasar aquí. Vale. Timmy. Timmy. Timmy, no estás bien, eh. Es que lo has dejado ahí encerrado con un parásito. Este no está bien. Este no está bien. Este no está bien. A ver qué pasa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Timmy. Timmy tiene algo dentro, eh. Timmy tiene algo dentro. Timmy tiene... Madre de Dios, cómo ha sudado. Timmy tiene algo dentro. Mira, mira. Bueno, Timmy sin gafas. Esto es grave. Esto es grave. Esto es grave. Lo han poseído, eh. Uh, ¿se escucha algo? ¿Cómo, cómo, cómo? El parásito. El parásito. El parásito. Se lía, se lía. La ha mordido, eh. La ha mordido. Uh, se está metiendo dentro de Timmy, eh. ¿Cómo te recuperas de esto? Timmy, ¿cómo te recuperas de esto? Madre de Dios, se le acaba de meter el parásito dentro. Se le acaba... Tiene el parásito dentro, eh. Lucha, lucha, lucha. Timmy, lucha contra el parásito. Madre de Dios. De aquí no sale, eh. De aquí no sale. De aquí no sale. ¿Y qué pasa? ¿Se acaba aquí? Bueno, al final fueron a un hospital y unos estómagos inmediatamente operaron al estómago de Timmy. Chungo, eh. Bueno, y después de mucho rato consiguieron sacar al parásito de dentro de Timmy. Aparentemente en el hospital nunca habían visto este tipo de parásitos. La primera vez que lo vieron fue en el cuerpo de Timmy. Pensaron que habían descubierto una nueva especie. Míralos. Este está bien, Timmy. Muchas gracias por ver el vídeo. No, muchas gracias por hacer el vídeo. ¿Qué os ha parecido? Ha estado bien, eh. Ha estado muy tenso. No sabía que en este canal también se podían encontrar buenos vídeos. Y si os ha gustado, al igual le echo un ojo y me miro alguno de los vídeos que hay aquí, eh. Porque la verdad, 10 de 10. Tremendo. Gente, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y lo más importante del día de hoy, no compréis parásitos en la dark web. Importante. Y nada, recomendarle este vídeo a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas. Nos vemos pronto. Adiós. Mentiroso. Mentira. 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 Qué mentiroso. Mentiroso. Mentira.